Sí, nosotros estamos justamente en compás de espera de la última reunión de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, que ha sido el 16 de junio, con promesas en 12 puntos que iban a responder en tiempo y en forma, hasta la fecha en forma parcial y escasamente en algunos puntos hemos logrado algún avance, pero eso realmente no nos da respuesta en la totalidad de los requerimientos. Nosotros tenemos carencia de todo tipo, fundamentalmente el incremento permanente, casi más de 4.000 oficios judiciales sin responder, en donde los juzgados y asesorías de menores incapaces a nosotros nos intiman permanentemente a dar cabo al cumplimiento de la ley 26061 y al Código Civil y Comercial y no podemos dar respuesta por la falta de recursos en su totalidad. Fundamentalmente, en los últimos reclamos que hemos tenido antes del paro de 48 horas en el mes de junio, antes que nos envieran la conciliación obligatoria, hemos hecho manifestaciones, después de esa reunión nos dieron tres medios de movilidad, en 72 horas después desaparecieron, quedó un solo medio de movilidad, un solo chofer para área capital y toda la provincia. Es de destacar que con ese recurso es imposible poder dar respuesta en tiempo y en forma. Es ahí que los trabajadores del sector se ven realmente presionados permanentemente por la cuestión de la recesión de oficios judiciales, en donde ahora las autoridades de la justicia nos intiman que en caso de no dar cumplimiento van a hacer iniciar acciones legales en contra de nuestra intervención profesional. ¿A esto lo sabe Carlos Aveleira? Y él lo sabe a través de la Dirección General de Niñez y Familia, el secretario acá, el doctor Rodrigo Fernández, que me imagino que él le ha informado en tiempo y en forma, esa es la situación en donde este programa de fortalecimiento familiar, sobre todo, está colapsando, no podemos dar respuesta, tenemos aproximadamente cuatro psicólogas, ocho trabajadoras sociales, y no para toda la provincia es casi imposible con la cantidad de oficios judiciales, tanto en capital como en el interior. Por eso nosotros pedimos al señor gobernador y al señor ministro de gabinete, que el señor parode, para que él intervenga, y ya lo hemos pedido en reiteradas oportunidades, justamente necesitamos una partida presupuestaria para que dé respuesta al recurso humano que necesitamos, recursos financieros para dar respuesta a las necesidades económicas y materiales que requieren nuestra familia, donde los tienen los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.